Se habló de Milagro, se habló de Santiago Maldonado, de alguna manera es un homenaje a ellos. ¿A quién se nombró? Es Alcheva. ¿A quién? Alcheva. Ah, Alcheva. A Ernesto Guevara Vich. Ernesto Guevara Vich. Bueno, Ernesto Guevara Vich. Conega. El autor que se fue, nombraba el tema de trabajo, de lo que él había escuchado con respecto a los trabajadores sin garantías de estales de trabajo, que estaban, que iban a ser depositados en una nube, como se denomina en la tecnología moderna. Y ahí se los iba a extraer. Yo estaba pensando, si ya nos han puesto a todos, a toda nuestra subjetividad en una nube. Porque hay muchas cosas que por ahí se viven, se ven, la gente, y que hay pronósticos de lo que pueda suceder, ojalá que no, el día de las elecciones, es como si la gente estuviera en la nube de un vela, como decía el político, este, famoso, ¿no? Sí. Y uno lo ve cuando camina por la calle. Allí nomás está la gente en una nube. Está la gente que anda con un perrito y se lo lleva por delante. Uno camina por el lugar donde corresponde y viene la gente con el perro y se lo lleva por delante a uno y siguen adelante. O la gente que anda con el celular y cruza las avenidas, mirando, o leyendo, o hablando. Están en una nube. El compañero que se fue, que es médico, quizá debe saber este dato. El problema principal... Yo, acá estoy. Ah, a los que no saben, a los que no saben, a los que no saben, a los que no saben. Es para mi, por ejemplo. La guardia, la guardia del hospital de clínicas, en la sintetología, el problema principal que atienden es la gente que se lleva cosas por la calle, por delante, golpes en la cabeza. ¿Qué están haciendo? Está en una nube. Está en una nube de pedos, como se decía antes. La gente está en una nube de pedos. Y entonces, algo que tenemos que pensar, si esto lo corresponde a esta subjetividad creada y de la cual se aprovechan los grandes medios y de la cual se aprovecha el poder económico. Hace, creo que dos reuniones, la última intervención del día que hubo, creo que fue, sí, creo que fue la última, no sé si hace dos o tres reuniones, Horacio habló, y habló del problema, de la palabra estigma. Bueno, y entonces yo quería hablar de este tema. ¿Cómo empezaron, cómo empezaron, cómo empezaron, cómo se desarrollaron las oligarquías en la Argentina a través de la estigmatización del diferente? El diferente era el original de estas tierras. El indio, para llamarlo, como se llamaba antes, las poblaciones originales, y lo quiero comparar con lo que sucedió en Alemania. En Alemania se estigmatizó al judío, la población de religión judía en Alemania, en el momento que asciende Hitler al poder, era del 0,9%, nada más. Y ahí se estigmatizó en Alemania, en el momento que sucedía en Alemania, aquí la población actual de origen indígena anda en alrededor del 2 al 2,2%, es necesario crear un enemigo. Lo están creando, lo están creando con los mapuches, lo están creando con los mapuches, lo están creando con la gente del norte, con Milán Rosales, los collas, los van a crear, si no los han creado con la población indígena de Chaco y Formosa. Es decir, crear un enemigo para transformar, como decía la compañera que estuvo en la edición del viernes, la compañera Mapuche, que no creo que a lo mejor río, que estuvo en la edición del gato, en crear un enemigo para crear una nueva palestina. Muy la vida, sí. Esta mujer tiene estudios lingüísticos, vive en un lugar que se llama Cerca de Paso del Sapo, que es un poco más abajo de la vuelta del río y de la población esta que tuvo el problema. El problema con los mapuches es un problema que viene desde hace mucho, pero lo que sucedió es que esta gente no solamente siguió con su tradición, sino que pudo, muchos de ellos pudieron estudiar, pudieron estudiar, pudieron estudiar. La Universidad de la Patagonia tiene sede en KEL y en la sede de KEL hay carreras en relación con el suelo, en relación con el hábitat, y hay carrera de abogacía, hay carrera de contador, hay carrera de biología. Es decir, que muchas, algunas de estas personas, la población no es muy grande, pero están diseminadas en distintos lugares. Lo que sucede es que con la población de Mapuche, producto de la situación económica grave que han vivido, han perdido parte de las ceremonias tradicionales, y entonces, bueno, pero tienen otra, porque la tradición la han encarado por el lado de la lengua y de los nombres que se dan a sí mismos. Pero yo me estoy desviando de lo que quería decir. Yo quería hablar del estigma, fundamentalmente, de cómo se necesita estigmatizar un sector de la población que de lo que contaba Diana tiene que ver también. Yo iba a salir, iba a poner en mi auto la foto de Santiago, y no me animé. Y no me animé a por nada. Se me ocurrió también colgarmelo acá y viajar en Coletivo, o donde tengo que ir, yo tengo la foto de Santiago, y no me animé. Y a lo mejor muchos de nosotros nos ocurría hacer algo así. Y tenemos que pensar por qué no nos animamos. ¿Por qué estamos siendo objeto de esta estigmatización, de esta separación? Con una población que, vuelvo a insistir, está viviendo en una nube. La han transformado en habitantes de esa nube, no solamente para bajarnos a trabajar, sino para que vivan aislándose del mundo de la realidad. Miren, y hoy, lo último que quería decir es lo siguiente. Yo vengo a Carta Abierta desde que comenzó Carta Abierta. Muchas veces, algunas veces hablé, la mayoría de las veces escuché. A veces escuché intervenciones muy buenas. Hoy creo que tuve la oportunidad de escuchar algunas de las mejores intervenciones, algunas de las 10 años de Carta Abierta. Por lo menos, así lo pienso yo, en lo que yo he escuchado en estos 10 años. Y lo último, por lo menos, se lo transmito a la gente que participa de la coordinación, en un año se van a cumplir 10 años de Carta Abierta. Entonces, a lo mejor le transmito la inquietud de publicar un libro con las intervenciones, si me ocurren las de Horacio, si me ocurren las de Eduardo, si me ocurren las de Guillermo, pero otras también. Algunas intervenciones de Horacio para mí son magníficas. Yo aprendo con él. Para mí, yo vengo a tomar clases. Todos, todos. Esto es lo último que quería decir y creo que algo mejor es que Eduardo tiene ganas de hablar.